Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, simplemente os he puesto el vídeo a grabar esta parte para enseñaros de dónde estaba la pieza de corazón y cómo la hemos conseguido. Lo único que he hecho ha sido estar farmeando las diferentes semillas gasa y al final, donde se encontraba el séptimo templo, que creía que es donde estaban los objetos más raros, normalmente suelen ser en las zonas finales del juego, donde los últimos trozos de tierra que hayáis descubierto, yo lo he hecho aquí cerca del reino Zora, y he estado haciendo lo que os comenté, plantar una semilla, vencer a 20 o 40 enemigos si tenéis el anillo de gasa equipado o no, y venir otra vez a por la semilla. Y lo que he hecho ha sido lo siguiente, recogemos la pieza de corazón, que ya tenemos ahí el otro contenedor que nos faltaba, vamos a guardar, si habéis visto los otros vídeos ya sabéis cómo funciona, que es plantamos una semilla y cuando la tengamos ya haya crecido, lo único que hay que hacer es hacer unas cuantas toques de espada y va cambiando el objeto conforme el número de toques de espada que nosotros hayamos hecho. He sacado anillos, he sacado pociones grandes, hasta que por fin me han dado la pieza de corazón, tampoco he estado mucho tiempo, creo que han sido 5 minutos, 4 o 5 intentos de reseteo, ya lo he tenido. Aquí sí que es más complicado lo de los enemigos, porque no hay una zona de like-likes infinitos como la que tenía en el Oracle of Seasons, pero bueno, en la zona esa norte del pueblo de los Gorón sí que se puede farmear un poco. Y luego para que el vídeo no sea así tan cortito, va a durar muy poquito, porque simplemente quería enseñaros cómo conseguir esa pieza de corazón, aunque para los que hayáis seguido ya la serie de Seasons ya lo habéis visto con mayor detalle, pues aquí estaba una cueva con estatuas grandes y lo único que tendríamos que hacer es quitar todo. Hay un cofre y vamos a ver lo que hay, creo que habrá un anillo o algo, pues un anillo. Bueno, vamos a llevar a Tassar ese anillo y otro que conseguí en las semillas. Y damos por finalizado, yo creo, el vídeo, porque tampoco tiene mucho más. El siguiente vídeo ya va a ir sobre conseguir el resto de anillos antes de meternos en la cueva del héroe. Tasamos esos dos para por si acaso hay alguno que no tengamos. Este sí que le tenemos, muy bien, y Tassamos este otro que es, azul de suerte. Bueno, lo hemos repetido, pues al final no ha habido ningún anillo que nos faltara, así que no pasa nada. Y bueno chicos, pues de momento esto es lo que he hecho, conseguir ya todas las piezas de corazón. Con esta última pieza ya tenemos las 12 que se podían conseguir a lo largo del juego. Vamos a guardar y el próximo vídeo será el de conseguir los anillos que se puedan lograr dentro de este juego. Y una vez tengamos ese vídeo, después ya pasamos a la cueva del héroe. Y nos enfrentaríamos a los jefes finales del juego. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.